Prodigy Internet te da las armas para regresar bien equipado a la escuela. Entra al ciberespacio con computadoras de escritorio y portátiles. Ahora todas tienen 30% menos en su pago inicial y 24 mensualidades que incluyen la mejor conexión a Internet. Aprovecha esta promoción y regresa a clases bien equipado. Ven a tu tienda Telmex o llámanos. Prodigy es Internet.